¡Vasco! ¿Cómo vamos en las previas al partido ya del Colegio Alpamayo? ¿Los veo ya alistándose, preparándose? ¿Cómo van las energías, los ánimos? Todo bien, con confianza que vamos a hacer un buen partido porque tenemos un gran equipo. Oye, he visto la tabla y de hoy depende qué es lo que pasa con el Colegio Alpamayo. Yo te aseguro que vamos a ganar. De todas maneras, así palabra a la cámara. Hoy día ganamos. Así es, entonces el cole, no solamente hoy, el cole que ganará el campeonato es el cole... Alpamayo. Como tiene que ser, obviamente, uno de los colegios punteros aquí en la Liga de Promociones Triatrones por 2015.